y bueno del amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales aquí nada más y nada menos para enseñarle a cómo crear carpetas en telegram y en sí también puedes explicarle en qué consiste esto de crear carpetas aquí en esta aplicación bueno básicamente podemos crear carpetas en telegram para agrupar chat de diferentes vamos así por así llamarlo diferentes categoría o etcétera entonces pues aquí voy a entrar a la aplicación de telegram me voy a dirigir hacia atrás hacia atrás y bueno en este caso cuando ustedes entren no van a entrar ahí simplemente estaba en configuraciones y vamos aquí estamos en el menú de inicio y bueno para crear una carpeta nos vamos a dirigir aquí encima como podemos ver que hay tres líneas aquí podemos ver al lado de la palabra telegram donde esto pues con mi simbolito flotante ahí damos clic ahí y se abre este apartado luego nos vamos a dirigir aquí donde dice ajustes le damos a ajustes y vamos a buscar para acá abajo donde diga carpetas pueden ver que aquí ya dice carpetas entonces bueno antes de crear las carpetas quería enseñarle algo pueden ver que aquí tengo aquí en todos aparecen todos los chats aquí donde dice 33 es un grupo de carpetas que tengo de un conte pues de una categoría de chat aquí tengo pues los grupos como pueden ver si lo de la palabra grupo es una carpeta de todos los grupos en que estoy y aquí donde tengo bots es otra carpeta de todos los bots con los que trabajo y que tengo actualmente podemos crear tantas carpetas como queramos y pues agrupar pues los chats que queramos supongamos que tienen estudiantes y quieren agrupar le piden que le envíen trabajo pues individuales por un chat privado de telegram y quieren agrupar por cada sección es simplemente un ejemplo quieren agruparlo por cada sección y bueno así lo agruparían simplemente estoy dando un ejemplo no es que es lo que vayan a hacer ustedes ustedes hacen con su carpeta lo que ustedes quieran simplemente pues más o menos para que tengan una idea de qué se trata entonces como pueden ver tengo carpetas de bot de grupos de esto que es un código para yo saber qué es y aquí en todos simplemente aparece todo todos los chats y bueno ustedes ya crearán la carpeta como quieran como le decía le dan aquí encima en la parte superior donde están estas tres líneas luego ajustes y luego aquí donde dice pues carpetas y crear una carpeta es muy sencillo aquí ustedes no le va a salir esto que tengo aquí 33 ni grupos ni bots porque bueno esta carpeta la creyó simplemente le dan donde diga crear nueva carpeta le dan ahí y le dan a añadir chats entonces una vez le den a añadir chat aquí no van a salir pues lo siguiente entonces si ustedes lo que quieren añadir todos los bots en una carpeta le dan aquí donde dice bots y simplemente bueno pues ahí le darían a este símbolo que está aquí debajo que es desrealizado y aquí pueden ver que automáticamente se pone el nombre de bots que es aquí donde se pone el nombre y le dan a guardar en este caso ya yo tengo una carpeta de bots y bueno le voy a dar a descartar es por así decirlo entonces le voy a dar a crear nuevamente carpeta aquí encima le debía haber dicho que debemos de poner el nombre aquí donde dice el nombre de la carpeta vamos a poner ejemplo tutorial y bueno bueno no puedo ponerlo tan largo ejemplo tuto ahí está aquí me lo puse en rojo porque no podía poner el nombre tan largo pero bueno entonces vamos a añadir chat le vamos a dar aquí donde dice añadir chat para añadir las personas que queramos si queremos añadir personas simplemente será cuestión de darle para abajo y buscar las personas que queramos añadir entonces le van a aparecer todos sus contactos en este caso yo voy a añadir unos cuantos buscándolo por aquí por lo que es el nombre de usuario poniendo su nombre y bueno lo voy a añadir pues algunas personas que tengo no quieren que salgan pues sus nombres ni su cara ni nada de eso por eso entonces lo añado así o sea lo pongo en pausa y lo añado entonces aquí en el buscador encima simplemente puse este nombre y me apareció este contacto y lo añado aquí pueden ver que se ha añadido aquí encima puedo seguir poniendo tantos contactos cuantos quiera hasta 100 o sea puedo añadir 100 contactos en una sola carpeta entonces voy a seguir añadiendo voy a añadir por aquí voy a añadir a un y chan y a este bot y bueno ya simplemente como es un tutorial le voy a dar a aceptar que en esa carpeta solamente quiero esos tres contactos ustedes pueden añadir tantos cuantos quieran bueno hasta 100 es el es el límite 100 contactos en nuestra carpeta y aquí ya una vez les recuerdo que tienen que poner un nombre si no no le va a salir esto que dice guardar aquí encima entonces le dan a guardar y bueno como pueden ver ejemplos tuto ya es una carpeta entonces me dirijo hacia atrás hacia atrás y pueden ver que ahora tengo otra carpeta que es ejemplos tutos donde están estos chats como pueden ver bueno pensé que había añadido a otra persona pero no me salió pero bueno quizás 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 hice algo un tanto raro pero bueno aquí lo añadí y aquí como pueden ver tengo otra carpeta tengo otra carpeta tengo otra carpeta y bueno lo lo hago lo organizó por categorías aquí como pueden ver simplemente tengo los bots aquí como pueden ver simplemente tengo los grupos aquí un ejemplo pueden hacer algo de amigos una carpeta de amigos donde nada más están los amigos también una carpeta de familiares donde nada más están los familiares una carpeta pues una carpeta pues de negocios donde solo hagan cosas de negocios y así sucesivamente es para que más o menos entiendan de qué se trata esto de carpetas que es más o menos dividir los chats en categorías y de esta manera pues hacer mucho más sencillo que muchas veces estamos buscando a alguien para escribirle eso no es muy tedioso buscar por aquí encima y también cuando queremos escribirle a ciertas personas o a un grupo de personas en particular y bueno que pertenezcan a una categoría de la que ya hemos preseleccionado no vamos a tener que estar buscando todo el chat para abajo para abajo que se lo cuento que a mí me parece muy bien esta función de telegram ya que es muy buena porque cuando muchas veces ando buscando un bot tengo tantos chats de personas que me escriben acerca de cosas de tutoriales y esas cosas entonces buscando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y bueno es un poco tedioso además de que cada vez que una persona se une a telegram sé desactivar esa opción pero no la desactivo porque me gusta estar al tanto de quien se conecta pero además que como saben fulano se une a telegram, fulano se une a telegram y tengo casi mil contactos creo bueno, espero que les haya gustado el vídeo en este sin más preámbulo me despido esto fue Crash War Tutoriales ahora sí que adiós recuerda dar like, suscribirte, activar las notificaciones y entre otras cosas haces y Gracias.